El expresidente municipal de Cozumel, Gustavo Ortega Joaquín, señaló que no es viable la extracción de 7 millones de metros cúbicos de arena que la federación pretende sacar en Cozumel para la recuperación de playas en los municipios de la zona norte que sufrieron afectaciones después del paso del huracán Vilma. Mira, en nuestro caso no pedimos un millón, pedimos 500 mil y quiero decirte que no se pensaba extraer los 500 mil, simplemente se planteó una cantidad en el impacto ambiental para efecto de tener una certidumbre, siempre se le pide un colchón hacia arriba y solamente se pensaba en extraer, si no me mal recuerdo, 200 mil metros cúbicos. Yo sí creo que hacer una extracción como la que se pretende hacer en esa zona sería demasiado grave. Mira, con el tiempo, ya en algunas reuniones que estuvimos trabajando en lo que fue el trabajo previo para crear el área natural protegida en la zona norte, ¿te acuerdas que nosotros metimos en iniciativa ante la CONAMP? Una de las cosas que nos comentaron y que fue también parte de los estudios dentro del POEL es que en esa zona se encuentra el área de desarrollo juvenil de los caracoles, o sea, una extracción en esas condiciones, o sea, sí tendría que valorarse bien porque sí puede tener repercusiones, no solamente para el crecimiento del caracol rosado en la isla, sino también haber que ver las implicaciones que podría tener en el litoral de la zona norte, en Isla Mujeres, a raíz de que se hizo la extracción de arena para Cancún. La que es Playa Norte vivió afectaciones muy graves en lo que es el litoral en esa zona. Entonces, sí creo, y obviamente creo que puede estar tratando de pasarlo para acá porque van a encontrar una posición absoluta también en Isla Mujeres para extracción de arena. Sí siente un tema delicado, creo que se tienen que hacer estudios muy serios, más profundos, y obviamente, pues aquí se trata no de echarse la pelota, sino ver que las cosas se hagan bien. Y yo creo que para la certidumbre de los cozumeleños sería importante involucrar a instituciones como la UNAM, instituciones como Ecosur u otras, que hagan estudios adicionales, que den certidumbre a la gente de lo que está haciendo es correcto, o si no es correcto, que no se haga una extracción de ese tamaño. Sí siento que hay un sentir de los cozumeleños en contra de que se extraiga la arena totalmente para todos los rescates de playas de toda la zona norte de Cozumel, sobre todo que para Cozumel se usa mínimo. O sea, lo que nosotros planteamos es una cuestión mínima y sí hablar de 6 o 7 millones de metros cúbicos de arena es otra circunstancia. Creo que es un tema que requiere un análisis mucho más profundo, no ha habido la transparencia hacia la gente de Cozumel, creo que la gente quiere información, lo que se ha mostrado hasta el día de hoy es confuso, hay muchas contradicciones, y obviamente eso genera incertidumbre. Y yo en ese sentido, siendo crítico, constructivo, sí debe haber mucho más análisis y debe haber mucho más información y mucho más transparencia para efecto de que es un tema que sí puede afectar, digamos, el patrimonio de nuestros hijos. Creo que a final de cuentas todos queremos que los hijos sigan disfrutando de las bellezas naturales de Cozumel y sí, sí hay que necesitar todo el tema del caracol rosado que puede afectarse de manera grave. Notivisión, Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa.